Yo parceros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Jason Aquí estamos en la Copa de Colombia, Copa Posto, ¿dónde se llama esto? Y pues aquí estamos con los jugadores, vamos a tratar de jugar con J. Martínez de delantero con B.B. Y pues vamos a poner de suplentes, pues pongamos a Falcao, a David Villa Vamos a poner a Kalú, y pondría a Carvajal, pero como no lo tengo bien, pues no lo puedo poner, ¿no? Obviamente, esto pues aquí vamos a jugar con un equipo fuerte, ¿no? En la Copa Posto, ¿no? Y pues creo que es nacional, la verdad, vamos a ver con cuál es Esto, esperemos ganar, aunque me gusta el equipo nacional, así que así nos ganen, todo bien Entonces pues, vamos al partido, ¿no? Mucho, mucho, mucho de que hay que proteger a los grandes jugadores, pero, ¿pero eso qué es? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Si por proteger entiendes que hay que pitarle todas las faltas, pues claro, si se la hacen hay que pitarle, Pero, Manolo, ojo, a los grandes y a los pequeños Tiene un desdoblamiento por la derecha, la jugada tiene mucho peligro, ese tiro busca el gol ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, señor, eso es un gol! Se abre el marcador, 1-0 Señala el electrónico Boca Negra Le sale al paso para intentar robar Puede pasar Coentrao Qué jugada se ha inventado el chaval La jugada muere de nada más nacer Tiene mucho espacio Y dispara Intercepta el disparo Acercándose con el balón controlado A las inmediaciones de la portería contraria Donde pone el ojo, ya saben, pone la pelota Qué gran entrada, recupera el balón Casi consigue arrebatársela El centro puede ser una buena opción Madre mía Y dispara Uy, ha visto el portero adelantado Y ha intentado batirlo por arriba Pero no... El árbitro señala la conclusión de la primera mitad Con 1-0 Primera parte decepcionante Pensa que el marcador refleja Para uno de los dos contendientes Ventaja No terminan de arrancar, Manolo El público no ha tenido motivos para animarse Esperemos que la cosa mejore Las dos nuevas incorporaciones están transmitiendo Instrucciones a sus compañeros Y también el propio míster, ahí lo tiene, Manolo Desde la banda, dando instrucciones muy claras La ocasión está ahí Boca Negra Pierde la posición Y el balón queda suelto Arnautovic La toca bien Ocasión clara para marcar Y eso va fuerte Gol, 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 gol Gol Así se hace Les ha metido de nuevo en el encuentro Mírenlo ustedes si quieren 1-1 para cada equipo Lástima de ocasión Podían haberse puesto por delante Un cambio táctico Para ver si se rompe el empate Y pierde la posición Uy, balón que queda suelto Le están presionando Vamos a ver Vamos a ver Está servida Ay, mi madre Pero qué ha sido eso Entra con decisión Y le quita el esférico Aunque no lo controla El jugador había entrado como suplente Y ahora mismo Acaba de ser suplido Rafael Pero mira Cómo coloca el balón Paco El equipo se ha dejado Cuatro puntos En los dos últimos encuentros Van a tener que apretar Si no quieren sufrir Más adelante Si, Manolo Porque de estos puntos ¿Te acuerdas?